Carajo, amigo, tiraba esa Gracias por invitarme Gracias a vos Gracias a Coco por invitarme, vos sabés Cerrar y a veces, todo esto Re metido estaba el chabón acá, ¿no? Y si me pongo acá O sea, a mí me pasa algo parecido Porque para mí dejó de dar grasas Si se lo tengo que decir en persona Se lo diría, o sea La verdad, el Chapo cuando se hizo conocido Con el de traerme la copa a Messi Para mí me parecía muy gracioso Esas personas que hacen humor en la calle La verdad, me causa demasiado O sea, primero, no tienen vergüenza También hay otro que hace lo mismo Que es Nicolás de Trasí Hace lo mismo, amigo Son unos cabos de risa, va, a mi gusto Para mí, hacer humor en la calle Sin perjudicar al otro Solamente haciendo el ridículo La verdad, me causa mucho Y valoro mucho A esas personas Porque hay que tener pelotas para hacerlo en la calle Pero bueno Después Con el que empezó a hacer temas Todo La verdad, bajó bastante Al nivel humorístico Y para mí la música Suena piola Suena piola No le estoy gestiando tampoco La carrera musical Pero no lo veo ahí Para mí tiene que hacer humor Igual está mal Tener etiquetado a cada uno Pero bueno Para mí Es un humorista O influencer Un instagramer Y quedó ahí Para mí la música Le falta Capaz le falta mucho Puedes poner El comando Comando Y te va a aparecer Un montón de cosas Como estas Como yo acabo de escribir Hoy ahora Ahí está Y no aparece nada Ah, paralo Me puse mal Comando Es que es muy largo Y la verdad Que la pelea Es nefasta Es nefasta Es fea Entre los dos lados Y bueno Básicamente dice Que no porque era gay Lo estaban pegando O sea Hay mucha violencia En Buenos Aires Y no solo porque era gay Le pegaron O sea Dice que Argentina Está muy bien avanzada Socialmente Algo así Que ahí flashó un toque Pero bueno Y el otro chico Decía que los derechos De las personas gay Que no los tienen que golpear Que hay gente enferma En la ciudad En el país Y bueno O sea Tienen razón Las dos partes O sea No sabemos Por qué le pegaron A Chabón Y nada Y la pelea Que arman Estos dos personajes Estos dos personajes El periodista Y el chico Es fea Porque los dos Tienen razón Y la verdad Están hablando De más Y es más que nada Este pibe Porque Ah, este pibe Este periodista Está hablando de más Porque Chabón Invitaron al otro pibe Para que digan Lo que piensa Que opine Y porque le golpearon Al novio O al amigo No sé quién es O sea Esa opinión que tenés Creo que me la podría guardar O te la podrías guardar No Te costaba hablar demasiado Creo que lo que pasa Lo que pasa en Palermo Tiene otra visibilidad Lamentablemente El foco y el eje Es la violencia Y las madrugadas peligrosas Y el acto de cobardía Que tienen tanto hombres Como mujeres Estoy sorprendido Con la tendencia En aumento Mariana Yo vine acá Te lo pido por favor Vine Que yo le hablé Con tu producción Yo quería un mano a mano Con vos Yo dije No quiero Por favor Caer en esto Bueno Discriminación al revés Y si fuera Este periodista La verdad Que nunca hablaría Y me quedaría callado Que habla el pibe Porque sabiendo Que tengo Mucho para responderle A Chabón Y el responder mucho A alguien Por parte Está dolido Por lo que pasó La verdad Me lo quedaría Porque si no Es para armar debate Y que quede todo en esto En esta situación De mierda No Martín No pero me molesta Mariana Martín Estás equivocado O sea estamos hablando Acá vivieron una situación Yo también viví situaciones Bueno Entonces si querés Ahora hacemos una nota con vos No sé qué decirte Martín Pero en este momento No es el momento Para Sí pero él necesita En este momento Otras palabras No tenemos que debatir En este momento La violencia en general Podemos debatir Todos los otros programas Que nos restan Porque es una realidad Y todo lo que decís Tenés razón Y existe O sea Ahí estuvo bien Mariana Porque la verdad Que se iba a armar Pero bueno Es que te pica un poco Las bolas Que alguien Por lo menos No te escuche Eso más que nada Que no te escuche Pero bueno Como digo Si era el periodista Yo la verdad Me quedaba callado En mi opinión Los dos Tienen sus razones Que son ciertas A lo que yo veo Para mí Fue innecesario Lo que hicieron Las dos partes El testimonio Era del pibe Que contaba La historia De este chico Y listo Pero bueno Como dijiste Es un canal De Chimento O de Información Barra Chimento Y es lo que pasa siempre No hay ninguna amenaza Es que no Es periodista La persona con la que yo estoy hablando ¿Con quién decís? Conmigo Sí Esta chica Sol ¿Es periodista? Sol Pérez Sol Pérez Tiene una carrera En los medios En los medios Importantes Soy estudiante de Derecho ¿Cuál es tu problema? ¿Tengo que tener un título Para preguntarte? Bueno, discúlpame ¿Hablas de sororidad? ¿Y cuál es tu sororidad? Sol, perdóname Estás muy alterada Estamos hablando muy bien No, me parece que vos sos una Irrespetuosa No me parece otra cosa Me parece que vos sos una Irrespetuosa Y preguntás si tengo un título Para preguntarte o no ¿A quién te comiste, flaca? Dios mío Bueno Creo que estás tratando Ay, estás sonrido No me interesa Vos te pensás que yo necesito Generar polémica con vos Tengo cámara todos los días de mi vida Sí, bueno, te felicito Hoy a las 5 de la tarde O sea, está mal Como contestó Sol Pérez La verdad Está mal Porque estando en la tele Y no estando en un rol periodístico Por lo menos Abstenerse A decir tales comentarios Pero la chica es Es irritante Es irritante Te pica un poco los huevos Encima te lo dice Y con esa tonada de Sí, la están Iguneando Amigo Pero Ponlele Yo no le contestaré Bah, yo Yo no soy del medio O sea Por mí La mando a cagar Amigo Está todo en un programa Periodístico Yo capaz Respondería de otra manera Pero Amigo Sí, no le faltó No respeto Solamente la tiró Porque la verdad Que le estaba picando Un poco las golas Picando los ovarios Está mejor ahora Yo siempre estuve bien Incluso A ver No es que sea egoísta Puedo llevar a mis alumnos De viaje Soy gente con De bajos recursos Pago yo el viaje Está bien Me endeudo yo Pero No me quejo yo del Bueno, pero hay gente Que no tiene para comer Vos no te quejas No, yo con usted no voy a Vive en otro país, Nicolás ¿De qué país? No, con la señorita Pérez No voy a discutir ¿Qué? ¿Por qué hemos ido? No, no, por otra cosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Carajo, por qué Con la señorita Pérez Yo no hablo No, porque es la señorita Pérez Por Dios Por Dios ¿Cómo voy a hablar Con la señorita Pérez? No, no Yo mandé una carta De revista Pronto Hace poco De algo que no me gustaba Y por Por un tema de imagen Así que prefiero Hablarlo en otro momento ¿Qué? Yo no lo conozco No se entiende A revista Pronto Entendá porque estamos al aire Con la señorita Pérez No hablo Y justo la señorita Pérez Es mi compañera Claro, es raro Que estés pidiendo respeto Y qué sé yo Y después me Es como raro Leí la carta Y después que leas la carta Me vas a entender No, explícamela Estamos acá Frente a frente Explícamela No, no, pasa que no tiene nada que ver Con este tema No importa Pero estoy acá Y estaría bueno Para que no le están viendo La cara a este personaje No me lo expliques Bueno, está bien Después del programa Lo hablamos No, no entiendo por qué Después del programa Explícamelo Estaría buenísimo Yo no te conozco No tengo ningún problema con vos Ni con ninguno de los que está sentado acá Le molestaron tus fotos ¿Te molestaron las fotos? No, es un tema O sea, me parece perfecto A ver También me río Perdón Pasa que no te puedo explicar Si no la lees la carta Hay mucha gente que le he hecho Bueno, me expliques No, el tema de En tus redes sociales De mostrar tanto el cuerpo ¿Cuál es el problema? Yo tengo la libertad De hacer lo que quiero Como vos tenés libertad De transitar Yo tengo la libertad De hacer lo que quieres Pero también tenés que ponerle un parate A la gente que te contesta Y te dice cosas horribles Y de pervertida ¿Por qué yo tengo que andar contestando? ¿Querés tomarte el tiempo a vos? Te doy Que los conteste vos Si tenés tantas ganas La gente está muy enojada Yo me ocupo en trabajar Y hago lo que quiero Una foto No tiene nada que ver Con lo que yo hago Pero hay que ponerle un parate Porque la sociedad La sociedad está muy pervertida Y está mostrando muchas cosas La sociedad está pervertida por gente Que piensa como vos Justamente No por la gente Que tiene libertad de expresión Las chicas Vamos solcito carajo Vamos Demostrarnos como queremos Y nos tienen que respetar igual ¿Qué sociedad? La sociedad que tenemos Está así como está hoy Está muy pervertida Y tiene que ver Tenés que tener cuidado Si no El que tiene que tener cuidado Es el pervertido Porque justamente Tiene que haber justicia Y no tienen que estar sueltos por la calle Diciendo barbaridades O tocando a las chicas Eso no tiene nada que ver No, no Está solcito loco La rebanco fuerte Las chicas No tenemos que salir Por la calle Porque hay pervertidos Pero fijate Lo que te comentan Mucha gente lo ve Menores Yo tengo la culpa del pervertido Del pervertido Que está en la calle Vos no tenés No hay que hablar conmigo Porque yo me muestro libremente Y la culpa del pervertido La tengo yo No No está muy equivocado No hables de libertad Entonces No hables de libertad No hables de libertad No, vos te venía Venía hablando de intolerancia Hubo gente Venía hablando de intolerancia Venía hablando de intolerancia Vos hablaste con Mileyla otra vez De que hay gente Que no tiene trabajo Y vos debutaste como columnista En un diario Cuando hay estudiantes Y gente periodista ¿Por qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Esa es mía Es fuerte Es culpable ¿Qué pasó? Vaya ¿Qué pasó? Ellos tendrán en la cola Pero yo uso el cerebro Yo también uso el cerebro ¿Por qué te pensás Que me estoy sentada? Porque más preocupa Amigo No Este chaval ¿Va a la televisión A pasar vergüenza? Amigo ¿Cómo vas a decir eso? What the fuck? Igual Igual Ojo Igual este Judical La verdad me cae Pésimo Amigo Pésimo Es nefasto Es nefasto Chaval Mete chicha En todo lo que encuentre Amigo Encima Ese no era su rol En la televisión Antes Él era presentador Como Marley Como Mariano Pelufo Para los que son viejos Como yo Eran esas personas Y ahora se metió En estos programas Y la verdad Que me da ganas De abofetearlo Pero te estás comparando En el título ¿Por qué te comparás? ¿Quieres ser panelista? ¿Se fue al diablante? Al final el tema Se fue para atrás del reino Pero vos No Está buenísimo Que sea bocente Y abras un poco la cabeza Porque la gente Tiene libertad No porque hay violentos No porque hay violentos Y cada uno tiene que respetarlo No hay porque hay violentos No hay porque hay violentos Uno no tiene que salir a la calle Y transitar libremente No hay porque hay pervertidos Las mujeres no podemos usar un short No porque hay pervertidos Las chicas no nos podemos mostrar Como queremos Y los chicos también Si no porque hay gente que está en contra de los gays No puede haber gays Chicos Porque estamos en contra Tengamos cuidado No nos mostremos más No Vamos alabanco fuerte a sol Vamos sol Vamos sol Libertad de inversión Y respeto ante todo Bueno Ya se termina Se termina Yo también estudié ¿Sabías que estudié? Está perfecto Me alegro Sabías que estudié Y uso el cerebro también Y ahora me recibo por cuarta vez ¿Qué bueno? Te felicito ¿Cuál es tu premar? ¿Tenés una competencia conmigo? ¿Querés mi lugar realmente? ¿Eso es lo que querés? Decirlo Estaría buenísimo No, no, no La verdad es que le voy a pegar Le voy a pegar un día Dije no soy violento Pero la verdad que Esta persona Mirá Escuchen esto Por Dios ¿Por qué? Hace falta que lo diga Ahora me recibo por cuarta vez ¿Qué bueno? Te felicito ¿Cuál es tu premar? ¿Tenés una competencia conmigo? ¿Querés mi lugar realmente? ¿Eso es lo que querés? ¿Escucharon? Dice tu cola Yudica Diciendo Tu cola ¿Vos qué querés? No, porque ponés en jaque en mi trabajo No, porque vos estás poniendo En mi trabajo Si yo me tu culo No tengo que estar sentada O no puedo usar el cerebro Para vos una chica que se muestra Libremente Y se sube las fotos Que tiene ganas de subir No puedo usar el cerebro ¿Cuál es tu problema? No, no, te estoy preguntando Ya está, ya está Es una vergüenza que sea docente Perdón que lo diga Es una vergüenza Ya está, ya está No lo maltrates más Ve que no respira Mira Ya está, ya está Muerto